En Chiapas existen tradiciones que se realizan única y especialmente en la Semana Santa. El visitar las siete casas o templos, el día de Jueves Santo o incluso el irse a ramear son de los que se mantienen vigente. Que yo tengo memoria, mi familia pues tiene la tradición de ir a visitar las siete iglesias y en las siete iglesias pues se rameaban anteriormente. Entonces las rameadas pues casi ya no se hacen, son pocas las iglesias que lo permiten, pero sí esa tradición de ir a visitar las siete iglesias, a ir a la misa del día jueves, ir a la procesión del día viernes, entonces son las tradiciones de que aún no se han perdido. Según la religión católica, la tradición de peregrinar dicta que se debe visitar siete iglesias, porque este número simboliza los siete momentos en los que Jesús derramó su sangre durante su pasión. Y lo vemos los días de Semana Santa, desde el día jueves, viernes e inclusive los sábados en el centro de la ciudad o en las iglesias, vemos a las familias que no van en carro sino van en familia. Y cada quien con su relique, con su caoba o ya sea hoja para ramearse, entonces van en el recorrido guardando lo que se manda en la cuaresma y en la semana mayor. Además de esto, las familias chiapanecas cuentan con una vasta gastronomía de temporada, en donde se cuida el no comer carne roja y se opta por consumir otro tipo de proteínas. Salían los platillos que se comen nada más en Semana Santa, podemos ver la flor de cochinú que está, también el camarón, el frijol, el arroz, son comidas que se disfrutan en esta temporada, el pescado baldado, entonces son tiempos de guardar y entonces en esa gastronomía se aprovechaba uno que nada más en Semana Santa comían ese tipo de comidas. Especialmente en Tuxtla Gutiérrez se realizan ciertas actividades tradicionales en torno a la semana mayor. En la ermita del Señor del Cerrito se realizan algunas en donde la cultura soque, aún vigente, sale a relucir. A los que no conozcan las tradiciones y costumbres, pues los invitamos, los que tengan gusto y buena voluntad de acercarse, es parte de un Tuxtla de que no se ha perdido, un Tuxtla que nos genera identidad, un Tuxtla indígena que persiste entre muchas familias y que no hemos dejado que muera. Entonces los invitamos a que si nos ven por las calles transitando, pues con el debido respeto, que no son todos los días, es una vez al año. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.